¡Hola pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo el Spiderculé ¿Que por qué sale la caquita en pantalla? Bueno, porque este ha sido un fin de semana futbolístico de pura caquita Y aparte que si lo miramos proporcionalmente con la emoción del miércoles y con lo que nos espera el martes Pues entonces entenderéis que este fin de semana haya sido una caquita flotante como esta que veis aquí Caquita, 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 caquita ¡Hola pequeños Spiders! Ahora sí, aquí vengo yo con la caquita montada en mi cabeza Que es como tengo el cerebro después de este soporífero fin de semana de fútbol Ayer vimos el Barça-Celta con un equipo a lo valverde, es decir, ahora me hincho a hacer rotaciones Perfecto, a estas alturas de la temporada no habría nada que decir si no fuera porque esto es lo que viene haciendo todo el año Y es una crítica constante que he tenido con Valverde, que no sabe hacer rotaciones Porque fijaros una cosa, el martes nos jugamos la vida Y resulta que él ya saca a Dembele de titular Con lo cual ya le está diciendo a Jurgen Klopp que Dembele no va a ser titular el miércoles Vale, el martes, perdón Ya sabemos que no va a ser titular ahora porque está jodido, está lesionado O sea, encima la rotación sale como el ojete Pero si tú tienes un partido el martes y sabiendo que tienes que jugar con la psiquis del entrenador contrario Como hacían Mauriño, como hacían Guardiola, como hace un entrenador Que entiende que a veces el fútbol traspasa el terreno de juego Que donde puede tocar la mano Valverde es más allá del terreno de juego Ayer no tenían que haber jugado ni Artur, ni Arturo Vidal, ni Dembele, ni ningún jugador susceptible a ser titular en Anfield Porque así le hubieses obligado a Klopp a gestionar y a pensar diferentes escenarios Lo cual le podría dificultar un poquito la labor Tampoco mucho Pero todo lo que dificultes, cualquier pasito que des Para que Klopp se sienta un poquito más dubitativo y los jugadores del Liverpool también, mejor No resuelve todo, pero a estas alturas cualquier detalle, si lo puedes poner de tu lado en lugar del lado del otro, mucho mejor Ahora Valverde con lo que sacó ayer ya le dijo a Klopp que Artur no va a ser titular Que Dembele no iba a ser titular, eso ya Klopp lo sabía Con lo cual Klopp ya sabe que el martes que viene el equipo titular es exactamente el mismo Exactamente el mismo que el que salió en el cano A diferencia de que como pusimos a Wage a jugar ayer, ahora no sabrá si es Semedo o Sergi Roberto O un combo de los dos, ahora ahí es donde estará la duda Pero básicamente ya digamos que Valverde ha desvelado sus cartas Y encima las rotaciones le han salido mal porque ha jodido a Dembele Que para mí era un arma secreta o un arma a jugar, una baza muy importante a jugar Ante un Liverpool que el martes tiene que salir a meter goles Y por lo tanto va a dejar espacios atrás y alguien con fuerte ritmo de carrera Control de balón, etcétera, por más que fallara ocasiones clarísimas el otro día Eso les iba a hacer que pensar y hay que entender que el Barça el martes metiendo un gol Prácticamente sentencia la eliminatoria Así que me parece que Valverde nuevamente vuelve a su estado de ser previsible De ser un entrenador para mí plano, que siempre repite lo mismo, siempre hace lo mismo Y al final los jugadores le salvan porque está Messi, porque hay una serie de individuos muy competitivos en el Barcelona Que hacen que el Barça rinda Pero más allá de eso, lo de ayer, mirad Como hay jugadores que no juegan habitualmente, quedan un poco retratados Todibó, por ejemplo Ayer todo el mundo habla de lo mal que lo hizo Pero es que este chaval ha jugado dos partidos Es que este chaval no juega nunca Y ayer lo ponemos a jugar con un Titi Que está fatal por la lesión, por lo que queráis Porque tampoco tiene ritmo competitivo Lo que queráis, pero pone a Todibó Pone a los dos que están, por decirlo de una forma En mala forma los pone juntos ¿Qué pasa? Que los dos lucen mal Esto ya lo hemos dicho más de una vez Todo el equipo se arma con jugadores que están mal Y entonces, cuando los ponéis a jugar juntos Claro, el equipo da una sensación mala El medio campo me gustó Artur de medio centro No es su sitio, no acabo de entender por qué lo puso ahí Pero bueno, lo puso ahí porque en el gremio había jugado en esa posición Pero ya en el Barcelona ha estado jugado de interior Y esa posición ya no es suya No pinta nada en esa posición Para sacar a Artur ahí Haber puesto a un canterano como Busquets El otro Busquets, el que está en el B Haber hecho alguna prueba, ya que está de pruebas Ricky Puig Lo bueno que tiene Ricky Puig y Aleñá Es que para mí demuestran que son jugadores totalmente válidos para el Barça Si se les da minutos Y son jugadores que pueden jugar ahí No sé si juntos No sé si hace falta jerarquía en el medio campo Y quizá Ricky Puig y Aleñá deben ir rotando Con jugadores de más galones para ir cogiendo peso Pero con las rotaciones de Valverde Eso no va a suceder O sea, yo creo que si seguimos con Valverde El año que viene Hay un equipo tipo Y cuando quiere hacer rotaciones Las hace de golpe Con lo cual los jugadores no habituales No entran en dinámica de equipo titular Sino que se forman dos bloques El equipo A y el equipo B El B siempre queda en una posición de mediocridad con respecto al A Y entonces no se entiende Y si seguimos tirando para arriba Bueno, lo de Dembélé que ya lo he explicado Le sale mal la jugada porque podía haber escondido a Dembélé Malcom le pone muchas ganas Pero tampoco tiene la confianza necesaria porque no juega nunca Y de repente salen estos partidos intranscendentes Un tío que en su cabeza Como la Roma y el Barça se lo disputaron Y el Barça se lo robó a la Roma Seguramente él en su cabeza Se veía con un rol un poco más protagónico Con una posibilidad de demostrar más Y ve que no De verdad el chaval Este chaval joven debe estar haciendo un esfuerzo titánico Para no caer en la desesperación Igual que a Coutinho Mucha gente Yo no Ya sabéis que yo no Pero mucha gente Quiere darle mucha confianza Y mucho cariño Y mucho amor Y mucha tal Porque pobre Coutinho Que no hay que tal Con Malcom no pasa eso O sea, con Malcom parece que nadie le quiere dar tanto cariño Hay muy pocos que estén defendiendo Que joder A Coutinho se le ha dado mucho amor Y no ha respondido Y a Malcom A poco que juegue Y bueno, no tiene nivel Barça Si claro Si ha jugado dos minutos Si hace lo mismo que Coutinho O incluso un poquito más Te diré Están por ahí Están en el mismo barrio O sea que total Al final Está un poco desviada La proporción de minutos Ver su rendimiento Del uno y del otro Que no acabo de entender por qué Y algún día Quizá en las memorias de Valverde Nos explique exactamente Qué ha pasado Para que le traigan a Malcom Y él no cuente con Malcom para nada Y le traigan a Coutinho Y Coutinho no rinda Pero siga contando con él Y además Que ya vemos que va a ser titular en Anfield Está clarísimo, ¿no? Esto creo que todos lo tenemos claro Lo cual a mí me cabrea un poco Me mosquea un poco Porque viendo lo que hace Coutinho Pues la verdad Me mostraremos todos de acuerdo Y lo dije Lo dije Tenéis uno de los primeros vídeos Lo dejé clarísimo Cuando ficharon a Boateng Yo hice un vídeo diciendo Estamos de coña, ¿no? Y hubo gente que me dijo No, no tienes ni puta idea Porque en Las Palmas En no sé dónde En no sé cuál Oye, perdonad Perdonad, perdonad Yo he pedido perdón Cuando dije que me había equivocado Con Arturo Vidal Dije una cosa Y he rectificado Y he dicho que Arturo Vidal Fichaje del copón Y el chaval está rindiendo Y se lo ha currado Y ole tus huevos Porque lo has peleado Y estás ahí con todo merecimiento Haciéndote con un hueco En el once titular Y has desplazado a Arturo Que ahora le obligas A ponerse las pilas a Arturo Pero con Boateng no me jodáis, ¿eh? Con Boateng no hay debate Con Boateng nadie O sea, ni se le espera Nada Cero No, no, no Es una cosa de ¿De dónde sale la idea De fichar a Boateng? O sea, ¿qué queríamos hacer Con este fichaje? Es muy raro, ¿eh? Es... Ahí otra vez Alguien escribirá algún día Las memorias Y nos enteraremos Del caso Boateng Porque si no Alguien nos lo va a tener Que explicar algún día Lo dejo aquí Y nos vemos el martes Que el martes sí que es el día clave Vamos a cargar pilas Vamos a pasar esta puta eliminatoria Y visca el Barça ¡Hasta luego! ¡Pum!